Muy buenas tardes. Viva Cristo Rey. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario. Decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, el libro en el Señor de nuestro nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María, siempre Virgen, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, mi nombre es santes, orare promiato, mi nombre deo nostrum. Amén. Primer Padre nuestro, por el Santo Papa Francisco, por la salvación de su alma y por la conversión de su alma. Pater Noster, que es en Cielo y Santo Pichetur Nomen Tum, a ven y a Reino Tum, a ven y a Reino Tum, a ven y a la voluntad de tu ases, que es en Cielo y a la entera. Pater Nostra, que es en Cielo y Santo Pichetur Nomen Tum, a ven y a la voluntad de tu ases, que es en Cielo y Santo Pichetur Nomen Tum, a ven y a la voluntad de tu ases, que es en Cielo y Santo Pichetur Nomen Tum, a ven y a la voluntad de tu ases, que es en Cielo y Santo Pichetur Nomen Tum, a ven y a la voluntad de tu ases, que es en Cielo y Santo Pichetur Nomen Tum, a ven y a la voluntad de tu ases, que es en Cielo y Santo Pichetur Nomen Tum, a ven y a la voluntad de tu ases, que es en Cielo y Santo Pichetur Nomen Tum, Santa María, Madre de isola, pro novis pecadores, Ave María, grahade te plena, allen tecto, benedicta, benedicta, prescientes personas y. Santa María, Madre de isola, pro novis pecadores, 이야 de inmensa, ahora en la muerte nossancia. Ave María, gratia plena, allen tecto, benedicta, 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 prescientes personas y. Amén. Seguimos con el martirilogio romano y hoy 6 de febrero se lee a los siguientes mártires. Es de Zarea de Cappadocia, el nacimiento de Santa Dorotea Virgen y Martín, la cual siendo gobernador de aquella provincia Zapricio, primeramente fue atormentada en el potro, después largamente abofetada y por último fue sentenciada a muerte. El día de este martirio se convirtió a la fe un abogado llamado Teófilo, el cual inmediatamente fue atormentado en el potro cruelmente y después habiéndole pasado con una espada logró la corona del martirio. Esos son los dos primeros mártires que se recuerdan el día de hoy. Seguimos. Amén. 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 y el Espíritu Santo. María, Madre de Gratimat de Misericordia, Tú nos haces protegido en hora mortis, tú si perdió. Óbvane, Jesús, divíti nomis de Vita Nosa, salvanos allan infernis, persud en cielo mones ánimas, recertienes que misericordia Tua, máxima en indigencia, amén, requiem eternam donais, domine, recachen en paz. Amén. Segundo misterio doloroso, se contempla la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en el Pilar y se pide la mortificación de nuestros sentidos. Ofrecemos este misterio en unión con todas las misas celebradas en el mundo entero en reparación a todos los ultrajes, agravios, blasfemias, sacrilegios que se hacen en contra del Santísimo Sacramento del altar, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima y su perpetua virginidad, y en reparación a todas las blasfemias que se vomiten en contra de la santa fe católica apostólica romana, contra la misa tradicional, la santa misa de ayer, de hoy y de siempre. Seguimos con el martirilogio romano. También en este día 6 de febrero se recuerda al mismo día de los santos mártires Saturnino y Teófilo y Revocata. Padre Nuestro, Padre Nuestro, de los santos mártires, confía en contra del�. Amén. 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 Venericta tui munieribus, et venerictus frutos ventris tu, Jesús. Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc et in hora mortis nostre, Amén. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum. Venericta tui munieribus, et venerictus frutos ventris tu, Jesús. Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc et in hora mortis nostre, Amén. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum. Venericta tui munieribus, et venerictus frutos ventris tu, Jesús. Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc et in hora mortis nostre, Amén. Gloria Patria, et Filho, Espíritu Santo. Secotereno Principia, nunas emperen sacula saculorum, Amén. María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc et in hora mortis nostre, Amén. Tú nos haces proteger en hora mortis nostre, Amén. Oh, Buone Yesus, devite in nobis de vita nostra, Sálvanos allá en infernis, perso in chelum unes ánimas, Traserte eneas con misericordia Tua, Amén. Requiem eterna dona eid Dominio, en luz perpetua lucha des, Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Tercer misterio doloroso, se contempla la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia de la mortificación de nuestra soberbia. Ofrecemos este misterio por la conversión de todo el mundo entero, de nuestros gobernantes y futuros líderes de gobierno, que recuerden que todo poder proviene de Dios y a Él le corresponde. Por la conversión de todos los católicos, judíos, herejes, sismáticos, mazónicos, comunistas, ateos, y todo quien se dice cristiano, que todos volvamos a la sagrada doctrina y a la tradición, para que en todos los lugares del mundo entero, especialmente Maracaibo, Venezuela, y los países donde se ha restringido la santa misa tradicional, se abran más capillas donde se enseñe y practique la verdadera fe que viene de la sucesión apostólica y de la tradición. También para la conversión, la santidad, la pureza, la castidad y la unidad de todas nuestras familias, de nuestros matrimonios, nuestros jóvenes, nuestros niños, a los que consagramos al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. También por todos la santidad y las necesidades de todos los que hemos conocido, conoceremos y conocemos y nos conocen, y por tus propias intenciones que tienes en tu corazón. Claro que por el Papa, claro que sí. También lo vamos a ofrecer también por todos los sacerdotes, obispos, cardenales, arzobispos, perseguidos, enfermos, encarcelados, que tengan un juicio, y todos los encarcelados del mundo entero que tengan un juicio justo. Paternoster. Oh, vamos a leer el martirilogio en romano, perdón. En Emesa, ciudad de Fenicia, San Silvano, obispo, el cual habiendo gobernado aquellas iglesias por espacio de 40 años, en tiempo del emperador Maximiano, fue con otros dos echado a las fieras, y despedazados sus miembros recibieron la corona del martirio. También en Claramonte de Francia, San Antonio Mártir. Y en el mismo día, San Bedasto, obispo de Arras y San Amado, obispo de Maastricht, esclarecidos en milagros en vida y muerte. Y por último, en Bolonia, San Guarino Cardenal, obispo de Palestina, célebre por su santidad de vida. Paternoster. 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 Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecadoribus, nuque tin hora, mortis nosemen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecadoribus, nuque tin hora, mortis nosemen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecadoribus, nuque tin hora, mortis nosemen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecadoribus, nuque tin hora, mortis nosemen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecadoribus, nuque tin hora, mortis nosemen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecadoribus, nuque tin hora, mortis nosemen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Apprent health, a los brazos a los más electronics. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu inmunieribus, en el benedictus, frutos ventristus, Jesús. Santa María, Madre de Apprent health, a los brazos a los más eyeballs. binicus tecum, benedicta tu inmunieribus, en el benedictus, frutos ventristus, Jesús. Santa María, Madre de hoy, hora por noves pecadores, no que te inora, mortis nuestra, amén. Gloria a Patria, de Filho, de Espíritu Santo. Sigo terreno en principio, en lunes, siempre en séculas, séculorum, amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia. Tú nos haces proteger en hora de la muerte, si se pierden. Óbame Jesús, debí de noves de vida nuestra. Salvanos allá en infernos, perso en cielo, monos ánimos. Crescerte en ellas, con misericordia Tua, máxima religión, amén. Requiem eterna, donai, domine. Rescachen en paz, amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación de la alma mía, amén. Cuarto misterio doloroso, se contempla en nuestro Señor Jesucristo los dolores que sintió con la cruz y pasó con la cruz a cuestas del monte del Calvario. Se pide la gracia de la paciencia en nuestras tribulaciones, la gracia de poder de la salud por cada uno de nuestros familiares, amigos, conocidos y por conocer, por todos los enfermos, especialmente nuestros familiares, por los moribundos que Dios les otorgue la salud del alma y la del cuerpo conforme a su santa voluntad. También lo ofrecemos por el descanso eterno de todos nuestros seres queridos y conocidos que ya partieron de este mundo, por las almas benditas del purgatorio y las más necesitadas de nuestras oraciones y de la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo. También lo ofrecemos por todos los niños no nacidos, huérfanos, desamparados, sin hogar, con leucemia. Y por todos los que están enfrentando un juicio, para que tengan un juicio justo, conforme Dios quiere. Pater Nostra. 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 En luz perpetua, lucha deis. Amén. San José, terror de los demonios, lanza tu solemne mirada sobre el demonio y todos sus secuaces y protégenos con tu poderosa vara. Tú que huiste de noche para evitar los malvados planes del maligno, ahora con el poder que Dios te da, aniquila a los demonios que huyen de ti. Te suplicamos que protejas especialmente a los niños, a los padres, a las familias, a los moribundos. Por la gracia de Dios, ningún demonio se atreve a acercarse cuando tú estás cerca. Por eso, San José, te pedimos que siempre estés junto con nosotros. Amén. Dice Adonai, por todos los enfermos y diferentes enfermedades agonizantes y por todas las almas que entran a rezar el Santo Rosario en latín. Sí, claro, por todas las almas que hayan rezado con nosotros el Santo Rosario, que estén rezando en este momento y las personas que en algún momento van a rezar con nosotros. Rezamos este Padre Nuestro y esta Ave María y esta gloria. Padre Nuestro y esta gloria, Gloria, Padre Nuestro y esta gloria. ante vuestra presencia soberana no deseches su madre del verbo mis súplicas antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén rezamos a Cristo Rey por la patria para que pueda defender a todos para que impere sobre todo sobre todo gobierno y sobre todo el mundo entero verdad por nuestra patria a quien consagramos al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María Señor a nuestro Jesucristo Rey de las naciones y de los corazones Dios que todo lo creas te lo redimiste se has hecho a nuestro pueblo cristiano mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria consagrada a tu santísima madre y escucha a tus hijos que quieren volver a ti oh Señor cristianos hemos nacido cristianos queremos ser nuestra patria es historia católica y su destino de grandeza es llevar tu nombre como bandera atiéndonos Señor en esta jornada ciega y si es tanto santísima voluntad aparte de nosotros el cáliz de amargura dándonos la gracia de reconquistarte la patria que tu santísima madre reina nuestra conductora vencedora de la lucha final aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional que el ángel que custodia nuestro suelo aparte de nosotros la perfidia siniestra el terror comunista y la siniestra masonería aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guardan en nuestras juventudes de la corrupción mental y moral pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional te pedimos rey de los reyes no permitas que tu pueblo sea el traidor antes prepáranos seanos el triunfar en el martirio para la gloria de tu divina majestad en reparación por tanta historia laica y para que bajo el manto de la virgen soberana te adoremos en la patria eterna junto a los que lucharon por ti amén Dios te salve mi madre madre de misericordia vida dulce espes nuestra sabe a ti clamamos sexulis fili heaven a ti suspiramos llementes de flentes sin el lágrima en vale ea ergo abogada nuestra y los tuos misericordios óculos sanos converte y es un benedictum frutum ventris tui no bispo su auxilio mostende o clemen o pía o dulce Virgo María hora pro nobis santa de igénitis a San Miguel Arcángel pedimos para que nos defienda y decimos Santo Miguel Arcángelo deféndenos imprelio contra nicuizia nicidas diabli esto presidium imperitiel ideo suplicis de proclama tu que príncipe milicia celestis satana malios que espíritus malignos que perdición en animado per vaganto en el mundo divina virtud del inferno de Trude ángel de Dios que eres mi custodio ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti ilumíname guárdame rígeme gobiérname amén y nos vamos a despedir rezando dulce madre no te alejes tuviste nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes solo nunca nos dejes nos proteges tanto como una verdadera madre haz que siempre nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén San Lucas 18 7 al 8 dice acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman de día y de noche mientras él deja que esperen yo les aseguro que si les hará justicia y lo hará muy pronto pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra encontrará fe sobre la tierra gran pregunta esperamos que aunque sea encuentre fe en nuestras familias y que nos encuentre fe firmes en el magisterio en la doctrina credo oraciones mandamientos sacramentos en la comunión frecuente en la confesión frecuente y que volvamos a la misa tradicional a la misa de ayer de hoy de siempre la misa de los santos bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y la inmaculada concepción de María Santísima que es madre de Dios señora y abogada nuestra que fue concebida sin pecado original desde el primer instante de su ser alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar y ante él tu arrodilla se doble alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar y ante él tu arrodilla se doble alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar y ante él tu arrodilla se doble ave María purísima sin pecado original concebido Ave María Purísima sin pecado original concebido Ave María Purísima sin pecado original concebido ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Y después de Dios? En la Santísima Virgen María En manos de Dios encomendamos nuestro día, nuestra vida, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros matrimonios y gracias una vez más por rezar con nosotros el Santo Rosario Primero Dios, nos vemos mañana, si así Dios lo quiere, a esta misma hora Viva Cristo Rey, viva María Santísima Que viva Cristo Rey Que viva Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbrenos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén En manos de Dios encomendamos nuestro espíritu, amén